Muy buenas mutantes, bienvenidos al nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal. Hoy os quiero hablar del Testogel. Básicamente es un gel de testosterona que me ha mandado la endocrina. Ahora os lo enseño. Por aquí lo tenéis, Testogel de 50 miligramos. Pues como podéis ver son estos sobres de aquí y la endocrina me ha dicho que use medio sobre diario. Es muy importante siempre aplicárselo por la mañana. Esto nada, lo abres, calculas medio sobre y te lo esparces bien por el hombro y por el brazo. Esperas que se seque 3 minutos a 5 minutos y ya se está absorbiendo bien durante todo el día y hace acción durante 24 horas. Imagino que os estaréis preguntando que por qué me tengo que aplicar testosterona. Básicamente es que llevaba mucho tiempo con los niveles bajos en las analíticas y también me encontraba muy cansado, más débil, sin ganas de nada, bajo estado de ánimo y todo se debía a la testosterona que tenían los niveles muy bajos. Los tenía en rango pero no en rango para mi edad. Ahora a continuación os voy a dejar una imagen con mi analítica. Como podéis ver mis niveles de testosterona libre en sangre son de 3,93 PG por mililitro y el rango está entre 1 a 21,40. La diferencia de rango es ridícula. Realmente para 30 años que tengo un rango óptimo sería por ejemplo tener un 8 para encontrarse bien y estar saludable. Bueno pues ahora vamos a ver los efectos secundarios que podemos tener en el prospecto. Efectos adversos muy frecuentes que pueden experimentar más de uno de cada 10 pacientes. Debido al alcohol que contiene este medicamento, las aplicaciones frecuentes en la piel pueden producir irritación y sequedad de piel. Además puede producirse acné. Efectos frecuentes que pueden experimentar entre 1 y 10 de cada 100 pacientes. Este medicamento puede producir cefalias. Pérdida de pelo. ¡Hostia! Pero no quedarme calvo. Desarrollo de dolor. Hipersensibilidad o aumento de tamaño de las mamas. ¡Uff! Eso jodido la ginecomastia, las tetas de perra que le llaman. Cambios en su glándula prostática. Diarrea, mareos, aumento de la presión arterial. Cambios en su estado de ánimo. Aumento del recuento de glóbulos rojos. Del hematocrito. Porcentaje de glóbulos rojos en la sangre. Y de la hemoglobina. Cambios en los lípidos. Hipersensibilidad cutánea. Escozor y pérdida de memoria. Se han observado otros efectos adversos durante el tratamiento con testosterona oral o inyectable. Aumento de peso. Alteraciones de los niveles de sales en sangre. Dolor muscular. Nerviosismo. Depresión. Agresividad. Dificultades respiratorias durante el sueño. Aparición del color amarillento de la piel. Cambios en los resultados de las pruebas que valoran cómo funciona el hígado. Se borrea. Cambios en el deseo sexual. Reducción en el número de espermatozoides. Erecciones frecuentes o prolongadas. Bloqueos que pueden dificultar la micción. Retención de agua. Y reacciones de hipersensibilidad. Como habéis podido ver esto la testosterona no es ningún juego. Esto hay que controlarlo bien con las analíticas y ver que ningún valor se te dispare. Pero de todas formas la dosis que yo estoy tomando es muy poca. Por eso ha empezado desde muy poco y en un par de meses me harán otra analítica y valoraremos si hay que subirla. Bueno mutantes hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os sirva de información. Y nada recordad que tenéis un 10% de descuento en toda la suplementación ZUMU en su página con el código descuento UROFITNESS en mayúsculas. Darle like, suscribiros para seguir mutando. Nos vemos.